Bueno, básicamente las bases del concurso planteaban que fuese un diseño simple, original, creativo y que expresara un mensaje. Esas son básicamente las consignas que yo consideré que se planteaban en las bases. Bueno, y un poco leyendo sobre Heráldica y sobre la ciencia que estudia las banderas, en Heráldica sostienen que lo más simple es lo que más llega al corazón. Y bueno, en función de eso uno trata de desarrollar la idea más allá de los colores, de los colores que coinciden con los del escudo del pueblo, buscar algo que representara eminentemente a tránsito. Y por eso lo de la rueda. Creo que a partir de ahí que encontré una vez la definición de la rueda, del movimiento, del transitar, como dijo Pochita, se fue dando el resto, el tema del río que no podía faltar, los campos, la cosecha, la iglesia de Villa del Tránsito, el expresón en lo amarillo, bueno, lo que le dieron es que a la perfección nunca espere usarlo de tan bella manera. Se fueron dando y bueno, termino en esto. La verdad es que yo siento un gran orgullo que haya sido elegido mi trabajo y espero que se enamoren como me fui enamorando yo a medida que siga desarrollando la idea. Me comentan que al momento de la elección algo así le surgió a él y se enamoró a primera vista del diseño. Así que bueno, gracias a Elisa por compartir ese sentimiento y espero que lo sientan todos. Que vayan conociendo cuál es el significado de cada banda, de cada combinación del diseño logotipo y puedan expresarlo a los demás vecinos y todos se enamoren de la misma manera que yo siento en este momento. Este es el baño que nos va a representar como pueblo. Espero que lo respeten porque esto no va a ser un trapo más. Este va a ser el baño que nos une, que nos une como sociedad independientemente de las diferencias políticas, religiosas o diferencias en sí que podamos tener. Este debe ser el símbolo de unión de todos los que habitan de esta región. Este debe ser el símbolo de orgullo de ser transistente. Esta es la bandera que debe abrazar a todos por igual. Este debe ser nuestra bandera, nuestro mayor símbolo de unidad. Como les decía, que para enamorarse de alguien no es ese, lo conocen. Así que quiero insistir en eso. De que todo esto que leyeron las chicas recién, lo transmitan, lo lean, para conocerla en profundidad. No quiero dejar de agradecer a la biblioteca, a la biblioteca de Pilcagua, sí, por la idea de llevar adelante el concurso. Agradecer al Ejecutivo Municipal por haberse hecho eco de la idea y que se pudiera llevar adelante. Al Consejo Deliberante por haber convertido la idea del concurso en una ordenanza. Y quiero resaltar la transparencia con la que se llevó adelante el proceso, la calidad y la preparación del jurado. Como así también la devolución que recibí de parte de ellos. No quiero olvidarme tampoco de los concursantes, de todos los trabajos presentados. Seguramente le pusieron las mismas ganas y el empeño que yo le puse para realizar este. Espero que encuentren en este diseño el reflejo de sus ideas, las ideas que quisieron expresar. A todos ellos muchas gracias. De ahora en más, una idea que en algún momento fue mía, ahora es una realidad y es de todo. Espero se dejen abrazar y cobijar por su parte. ¡Viva Tránsito! ¡Gracias! 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 Gracias.